Voluntad, energía, acción, vea, Dr. Víctor Atala. ¡Eso! De regreso en su programa de Noche con Manny. Antes de pasar a lo que es enlace de tres, queremos hacer pasar a una joven, madre dominicana, ella se llama Seliné. Seliné, ven acá, Seliné, mi hija, ven. Vamos adelante, Seliné, buenas noches. Buenas noches. Un micrófono, por favor, para Seliné. Seliné, ¿cuál es tu caso? Yo vengo a pedir ayuda porque tengo cáncer y no tengo los recursos suficientes para pagar el tratamiento que ya me están dando. Ok, tú tienes un cáncer, si se puede saber, ¿qué tipo? Pervis. Pervis. ¿Y de cuánto es el costo de tu operación? Mira que aquí está mi amigo, el diputado del PLD, Tobía, que Tobía no puede meter las manos en el día de hoy también. Dime, ¿de cuánto es tu caso? Doscientos cincuenta y dos mil quinientos pesos. Doscientos cincuenta y dos mil quinientos pesos. Yo ahora mismo, yo no te digo nada seguro, pero a partir de mañana, a partir del lunes, yo me pongo la pila contigo. ¿Me entiendes? A ver cómo vamos a conseguir ese dinero para que se te opere urgentemente. Lo que quiero es que no te deprimas, es muy difícil decirle a una persona con ese tipo de enfermedad que no se deprima. Mi esposa es sobreviviente de cáncer de mama. No hay mejor medicina que no sea tu propia voluntad, tu deseo de superar ese cáncer. Y por supuesto, la fe en Dios. Después, todos los otros es complementario. Yo me hago una promesa pública que a partir del lunes yo comienzo a tocar puertas para que lo más rápido posible le hacemos un llamado a la primera dama, al señor presidente Danilo Medina, que yo sé que ven este programa porque en más de una ocasión ellos me han dado donaciones para ayudar a personas así necesitadas como tú. Esperemos con Dios delante que ya la próxima semana podamos tener algo. Si tienen teléfono, ahí están los teléfonos en pantalla. Cualquier persona que quiera ayudar esta humilde mujer dominicana joven con prácticamente una enfermedad de millonario porque el cáncer es una enfermedad para millonarios porque imaginen ustedes una persona que nunca ha visto en su vida 250 mil pesos juntos que le den una receta de un honorario médico tan caro. Hay que tocar muchas puertas. Te pido que por favor mantenga la fe. Así es. Ok, gracias. Bueno, estas son las cosas que hace el programa de Noche con Manny, el programa diferente, el programa de la familia dominicana, el programa, el programa, por favor, el programa que gracias a la dirección del Canal 4 podemos cumplir con esta cosa que usted acaba de ver, que son nuestra razón social de por qué somos dominicanos y por qué estamos aquí en el Canal 4 y vamos a durar en el Canal 4 hasta que Dios lo quiera. Pero esto es un fin de hoy que somos la pizarra de la televisión dominicana. Y desde hoy damos inicio a lo que es la temporada navideña 2013-2014. ¡Eso, Manny! ¡Me encanta eso! Ya, a partir de hoy todas nuestras líneas gráficas han sido cambiadas para darle ese brillo de la Navidad dominicana, la Navidad más larga de la bolita del mundo. Ese es así, Manny, definitiva. Primero, Manny, aquí ya empezamos. Y hablando de empezar, señores, vamos a ponerle un video de una muchacha que nació aquí en este programa. Se llama Chucky Ventura. ¿Se recuerdan de ella? ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro que sí! Pusimos su canción y en menos de 30 minutos tenía 150 comentarios. Gusto bastante. La chtera más pegada. Esa niña está pegada en Europa. Miren ahora, chicas, el modelazo que se dio en su video. ¡Ay, me llamo! A hablar una de ustedes con un tigre así. ¡Adelante, señor director! ¡Dale, Johnny! ¡Dale, Johnny! Tú sé una cosa grande para mí Una cosa que me voy a enamorar Una cosa que si tú guardas a mí me enamoro así guardando a ti Borré ¿Qué estás sembrando? Contigo tú que me quieres Dino que tú me quieres Conmigo 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 Una cosa grande para mí Una cosa grande para mí Bueno, bueno Vamos a tener una rifa de una pasola totalmente nueva Brown New como dicen allá en el norte ¿Cómo más? A la persona Vamos a hacer un concurso de cuatro semanas A la persona que mejor no cante ese tema aquí en Televisión Nacional Vamos a hacer cada sábado vamos a tratar de poner dos personas o tres personas los que vengan ¿Eh? Excelente Y vamos a hacerle un programa especial con esa canción La mejor que interprete ese éxito aquí en The Noche con Manny va a ser la ganadora Bueno, Manny Ya saben Amigos televidentes Actívense Actívense Se van en su pasola señores Se lo pueden ganar aquí en The Noche con Manny Internacional Bueno, pues sigan los pasos Porque aquí hay calidad El tiempo de bachata de The Noche con Manny El pasillo, el tiro y el extraordinario sigue en vivo Nadie se mueva Señores, continuamos en la pizarra de la televisión dominicana ritmo de bachata con Jackie Ventura una figura en definitiva que nació Que bueno está este queso hecho al estilo de antes como solo lo hace la granja Ruiz Queso de hoja Queso mozzarella Queso cheddar Queso de freír Mmm Que bueno está este queso Pídalo o exíjalo en su establecimiento comercial Entrega a domicilio en el área metropolitana de Santo Domingo Llame ahora al 809-908-1029 Que bueno está este queso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!